Y esta mañana no podía faltar a nuestra emisión la Directora Nacional de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, pues es necesario alertar a nuestros televidentes acerca de las consecuencias negativas para el sistema respiratorio humano cuando, bueno, nos exponemos a un aire contaminado por gases. Ya le damos la bienvenida a la doctora Susana Suárez Tamayo. Muy buenos días, doctora. Es un placer que nos esté acompañando. Muy buenos días. Ya veíamos en el video anterior el deterioro tan grave que está padeciendo nuestro medio ambiente. A su juicio, doctora, ¿qué usted recomienda para todos los que nos ven el cuidado del medio ambiente y sobre todo proteger el aire que respiramos para la salud de los humanos? Bueno, por supuesto, según se ha visualizado hoy en esta mañana, la Organización Mundial de la Salud tiene a la contaminación del aire como uno de los factores de riesgo fundamentales que impactan sobre la salud de las personas. Y tenemos que tener una mirada mucho más amplia, no solamente sobre la salud de las personas, sino también tenemos que tener un enfoque hacia el planeta, hacia el ecosistema y hacia los demás seres vivos. El impacto de la contaminación del aire ha provocado en los últimos años cerca de 8 millones de muertes, sobre todo muertes prematuras, por debajo de los 60 años. Y tiene un impacto fundamental en la población infantil, los menores de 5 años. La calidad del aire es importante tanto en el ambiente exterior como en el ambiente interior. Y sobre todo en nuestra región, en América Latina, los factores de riesgo de contaminación del aire interior están incidiendo fuertemente en la incidencia de esta mortalidad. No solamente el impacto sobre la salud está dado por las enfermedades respiratorias, aunque han sido las más estudiadas durante toda la evidencia científica. Tiene un impacto también en las enfermedades cardiovasculares, en las enfermedades cerebrovasculares y en dependencia del tipo de contaminante, la exposición y la fuente, pueden haber entonces otras exposiciones como dérmicas, reacciones alérgicas, etc. Doctora, ¿cómo podemos apostar y también actuar en favor de un aire más limpio y menos contaminado? Por supuesto tenemos que apostar por una acción conjunta. El sistema, es decir, nuestro sistema nacional de salud, trabaja conjuntamente con otros organismos, nos ha acompañado el profesor del SIGMA, es decir, se trabaja con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre todo en la vigilancia de la calidad del aire, donde tiene que ser una vigilancia integrada, tiene que tener participación de todos los organismos y sobre todo el objetivo de seguir potenciando y evidenciando el impacto negativo que tiene en la salud la contaminación del aire para la toma de acción. Es fundamental que se tomen acciones, estamos en momentos ya de accionar y de parar ya la contaminación del aire por el impacto tan grande que tiene en la salud de las personas. Doctora, vamos a remitirnos ahora a nuestro país. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias más frecuentes a consecuencia de un aire contaminado? Bueno, las enfermedades respiratorias ya habíamos dicho que no son las únicas, que son las consecuencias de un aire contaminado, pero las enfermedades respiratorias más frecuentes viene dado por una rinitis, por una alergia, por cambios irritativos en la mongosa, hasta ya exacerbaciones de crisis de asma bronquial, infecciones respiratorias agudas, a la vez que las partículas penetran más en el árbol respiratorio pueden haber daños más serios, el cáncer de pulmón traquebrón, que es uno de los impactos más severos que tiene la contaminación. ¿En cuáles regiones de nuestro país son más frecuentes las afectaciones respiratorias por este motivo? Bueno, está bien determinado en los estudios ambientales cuáles son las zonas del país que están más contaminadas, y dígase La Habana, Mariel. Sí, por ser la capital de todos los cubanos y donde hay más confluencia de vehículos. El doctor lo decía, en Cuba las principales causas de contaminación del aire son las fuentes industriales y las fuentes, los vehículos automotores, por lo menos La Habana, Mariel, es decir, zonas industriales, Nuevitas y Moa son los lugares más contaminados del país, y por supuesto que ahí en los estudios que se han realizado hay una mayor incidencia de enfermedades respiratorias y también, bueno, otras enfermedades como cardíacas y cerebrovascular a consecuencia de la contaminación del aire. Y bueno, usted como especialista, ¿cuáles son las principales recomendaciones para que podamos tener una mejor salud y también evitar las enfermedades respiratorias? ¿Qué nos sugiere? Bueno, en ambientes, para las personas en ambientes interiores, tratar de estar en lugares bien ventilados, en lugares que tengan una ventilación natural, evitar estar en lugares donde esté presente el hábito de fumar, el tabaquismo, es decir, el tabaquismo es una de las principales contaminaciones del aire interior, tener una alimentación saludable, realizar ejercicio físico, todo eso es importante para el cuidado del sistema respiratorio. Y sobre todo la principal medida es que todos actuemos a favor de mitigar la contaminación del aire para poder, entonces, tener un aire limpio tan necesario para toda la salud. Así es. Hoy reflexionamos en esta emisión a favor de un aire más puro y limpio, puesto que nuestro planeta urge de acciones inmediatas para alcanzar un entorno menos contaminado. Para ello, estamos conversando con la doctora Susana Suárez Tamayo, directora nacional de salud ambiental. Y, bueno, doctora, le pedimos, nos permita un alto en el diálogo y se mantenga en nuestro estudio hasta cerca de las 9.